Mientras tanto, le comento que Ángel Roswell, director de control ambiental, menciona que de los 20 tiraderos clandestinos que se han identificado, han logrado avanzar hasta en un 27% de limpieza de estos, en los cuales se ha recolectado más de 600 toneladas de basura. De los 20 sitios que tenemos, identificamos como puntos críticos aquí en la ciudad de Matamoros, llevamos un 27% de avance, de los cuales hemos retirado alrededor de 600 toneladas de tres sitios que han sido puntos problemáticos. Hemos retirado casi 100 camiones de volteo que nos ha estado facilitando lo que es la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Urbano y Limpieza Pública. A lo largo de este mes es una actividad que se tiene permanente, estamos trabajando, o se ha trabajado en el saneamiento con la colonia Jerusalén, con la colonia Estrella, hemos estado con el bordo del río. Ahorita vamos a estar con lo que son los drenes, recogiendo algunos que hemos identificado y vamos a seguir apegándonos al calendario que teníamos, que fue el que expusimos con el alcalde. La operación va a seguir de forma permanente, tenemos calculado que si seguimos trabajando con la maquinaria y los escuadrones de personal que nos está apoyando, estaríamos dos meses más, dos meses más llegando alrededor de un 60%. Sí, sí es bastante basura lo que se tiene, yo le calculamos que vamos a venir recolectando alrededor de unas 6 mil, 6 mil a 7 mil toneladas, limpiando todos los tiraderos clandestinos.